Atención porque Rocío Flores Carrasco hace su primera aparición después de la sentencia a Rocío Carrasco condenada por no pagarle la pensión a su hijo. Una de las noticias que nos movilizaba hace algunos días era justamente el corrimiento de la cara de Rocío Carrasco a sus hijos cuando la saludaron previo el juicio que se tenía que celebrar. Obviamente un acto de despecho, de mala madre, que no nos cabe, que no nos cabe. Hoy por fin nos llegó la sentencia y cuál es la respuesta de la marea desteñida de los seguidores de Rocío Carrasco volver primera tendencia de España a de maltratador. Claro, porque esta gente, pobrecitos, no conocen otra cosa más que poner a de maltratador cuando la que se acaba de mandar una cagada soberanamente grande es Rocío Carrasco. Perdón por la expresión, pero realmente este tipo de cosas me sacan de mis casillas porque como podemos ver aquí a de maltratador es tendencia cuando la que se mandó la macana cuando la que es una mala madre y la que no quiere ver a sus hijos es Rocío Carrasco Múdano. Pero en cosas un poco más lindas vamos a ver la imagen que nos compartía Rocío Flores hace un rato nada más siendo esta la primera aparición, por así decirlo, después de la sentencia. De mí para mí, muy buenos días. Aquí se la puede ver desayunando con su hermanito, el pequeño Mabit Flores. Lo reconozco por sus collares, por su móvil también. Ahí está y los vemos que se están comiendo una muy pero que muy rica media luna. Obviamente Rocío no ignora a todo lo que pasó ayer. La condena a su madre y también recuperándose, porque esta historia con su hermano no es casual, recuperándose después del destrato y del maltrato al que fueron sometidos una vez más después de 10 años por su madre, Rocío Carrasco. Aquí, una usuaria de Twitter, nos pone el siguiente mensaje que vamos a leerlo porque realmente a mí me ha calado profundo. Rocío, ¿se hará justicia también contigo? ¿Fuiste tan maltratada en directo de Mediaset por la delincuente de tu madre biológica, ya condenada con sentencia? Cuenta lo que viviste tú y tu hermano de pequeños en esa casa y te lo hicieron sentir ella y su pareja Fidel Albeac. Yo me revelo 2 de agosto. Realmente unas palabras que espero que algún día Rocío Flores pueda contar su verdad o así como lo dijo hace bastante tiempo, si yo hablo mucha gente se va a enterar. Realmente creo que es muy necesario. Tenemos aquí a los seguidores de Rocío Carrasco que incluso aunque esta mujer sea condenada van a seguir apoyándola y van a volver tendencia de maltratador, ¿no? Cuando ADE, Antonio David, no ha hecho absolutamente nada, pero para esta gente Rocío Carrasco siempre va a ser la buena, incluso aunque un juez diga lo contrario. Y ese tipo de fanatismo realmente a mí no me gusta para nada. Recordad que Rocío Carrasco ha sido condenada ante el juez, incluso aunque con lágrimas de cocodrilo le ha llorado, ¿no? Y sus hijos hoy podemos decir que empiezan a recuperarse. Con esto yo un bizcocho, nos vemos en la siguiente noticia. Dejadme en la caja en los comentarios qué pensáis sobre todo esto y nos vemos en la siguiente información. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!